Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Estamos de nuevo en Gardening Simulator y es que básicamente Estoy consiguiendo cosas, vale Y quiero grabarlo, así que estamos grabando otra vez Porque básicamente Al acabar el siguiente, el anterior vídeo Vale, al cabo de un rato Acabé una misión y Me dieron básicamente esto de reward Vale, me dieron una can menos Pero en otra misión que entregué al completar Esa, me dieron otra can Y otro mystic sap de estos, así que amigos Vamos a utilizarlos Jejeje Esto está chetao Así que vamos a ver que tal, espero que os guste Si os gusta ya sabéis que podéis dejar un buen like Porque me encanta este minijuego amigos Así que vamos a darle Pixikan, vamos a dárselo Yo que sé tío, a la orange Nos da grapefruit, vale La grapefruit, que es tío Grapefruit, que es la grapefruit Es rare, vale, perfecto Que más tenemos aquí Tenemos esto, el mystic Sap, que básicamente el mystic sap Se supone que es para subir al siguiente Grado Una planta Entonces, creo que se lo voy a dar al cook Porque así se convierte Efectivamente, se va a convertir en legendaria Los lazo Tiene una pinta de ser una legendaria bastante chetada A ver, vamos a ver Evil Eye 66 de oro Y 66 de sunlight Y de forma pasiva Hace 66 de oro Por segundo ¿En serio me estás diciendo? Hola chaval Pero, pero What the fuck Que chetada, loco Vale, también tenemos esta Que esto es Otra planta Que se supone que crece Eh, nos da Un 65% De opciones De que sea rare O un 35% De épica Si no saliera épica Sería la leche Porque podríamos usar el mystic sap Y así lo gradearíamos al siguiente tier Vamos a ver Que nos ha salido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lizard Lizard Vale, ¿y esto qué es, tío? Esto es legendario Tiene pinta de legendario, ¿no? Ah, pues no ¿Dónde está? Es épica Vale, perfecto ¿Por qué? Porque ahora vamos a usar eso Lo vamos a usar en el Lizard Y entonces ya vamos a tener Otra legendaria Madre mía, chaval Estamos Eh, a topísimo O sea, estamos haciendo aquí Unas liadas que flipáis Vale, hemos usado la Can En la Apple Y nos ha dado la Carrot La Carrot era rare Si no recuerdo mal Efectivamente Nos da 5 de sunlight Vale, está bastante bien Así que en el momento Que se crezca En Lizard Lizard Eh, vamos a conseguir Otro legendario Uh, 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 uh Vale Ay, perdón, perdón, perdón Es la emoción, amigos Siguiente cosa que vamos a hacer Eh, como podéis ver Tenemos 223.000 Eh, con lo cual Necesitamos 225.000 Para un arma que he visto Que está bastante chetada He visto, eh Que ya podemos ir Bastante, bastante Chetadillos Así con la tontería ¿Sabes? Eh, llevamos poco jugando Pero claro Entre el por 2 de vender Y todo eso Y las legendarias Pues esto está siendo Un festival Tengo que deciros Que aquí arriba En esta casa También se venden Y... Eh, son todo armas De más de un millón Dos millones, etcétera Y aquí hay otro tío Este de aquí Hay un NPC Que vende Watering Canks Que valen Dos millones Cada uno Así que Ojito colega Ojito Colega Vale, a ver ¿Cuál es el arma Que había visto yo? Creo que era este Sí, efectivamente Más 180 de sunlight Tiene bastante buena pinta esto Vamos a probarlo Amigos ¡Dios! 340 por cada... Eso Por cada golpe Vale, vale Esto ya es un pepino Mira, ya nos ha salido Lizard Creo que es este, ¿no? Lizard Lizard ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Estoy completamente enamorado de estos Vale, vamos a darle Arliza, Arliza Lo vamos a convertir Growing Se llama Alchemy El siguiente que nos ha tocado Alchemy, Alchemy Vale, nos da 28 de oro Y pone Usa uno de sunlight Para hacer 111 de oro Cada 20 segundos Pues fijaos que este Para ser legendario Me parece un poco chustero, ¿eh? Porque El Evil Eye Ya no me parecía gran cosa Sinceramente Pero fijaos este Por ejemplo Nos da 100 de sunlight Lo cual está bastante, bastante bien Pero yo creo que el mejor Que tenemos Es el primero que nos salió Que fue este El balance Que nos da 80 de oro Más menos 20 de sunlight Depende Y después hace 500 de oro Con 50 de sunlight Ese está bastante cheto O sea Vamos bastante bien Pero Este último El Alchemy Este ha sido un poquito Chusterillo, amigos Vamos a ver Han crecido ya los otros Mira, sí El Evil Eye Ha crecido Ostras Espera, espera, espera Vamos a llamarlo Exo Porque me mola un montón El Evil Eye Como estéticamente Me mola Míralo, míralo Está guapísimo Y nos falta por crecer El último legendario Fijaos que estamos sacando 228 por cada golpe Creo que multiplicado por 2 Incluso os diría Ya lleva casi la mitad Crecido O sea, impresionante Vale, siguiente cosa Que vamos a hacer Creo que lo siguiente Va a ser Conseguir Más Slots De Pets Porque A la siguiente zona De ahí arriba Se llega con 20 pets O sea que 96.000 Nos piden por la siguiente Mira, mira Tenemos esto acabado 50.000 Sunlight Vale Tiena está en la playa Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a llenar la mochila Vamos a ir a entregárselo Y es que Tengo que deciros que Las quests Me parece que están Súper bien O sea Dan unas rewards Altísimas Pero altísimas Ya digo que en una Que nos den Watercam Más el sap ese Que es para evolucionarlos Más la semilla Que te puede dar Un épico O sea, me parece que es una reward Impresionante De verdad O sea, creo que es el minijuego Con mejores rewards Que he visto nunca Vamos Vamos a darle esta A ver que nos da Thanks Nos da 50.000 Vale, es un poco chustera O sea, está bien Pero 50 Oh, vale, vale No he dicho nada, amigos No he dicho nada O sea, nos ha dado 50.000 Y nos ha dado Para transformar en goldfish Que el goldfish Creo que es épico Porque se lo he visto Alguien por aquí antes Bluefish Kitty Goldfish Mira, a ver Es un épico Es un épico What chaval What chaval What chaval Vale, vamos a darle A una apple Porque las apples Como que son un poco Chufleras Vamos a ver lo que nos da 10 de oro Y usa 1 de oro Para hacer 12 de oro Cada 25 segundos Bueno, para ser épico Está bastante, bastante bien Tampoco es que sea Una super maravilla, amigos Pero está bastante bien Bueno, y con esto De hecho Podemos ya comprarnos La siguiente La siguiente Seed Y la siguiente La número 20 Ya no sé cuánto Nos va a costar O sea Va a ser bastante Bastante carilla ¿No? Vamos a ver Vamos a darle A esto ¿Qué nos ha salido? Un tomate Bueno, fuck you Tomates Qué pesados, tío Vale Tenemos ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? A ver ¿Dónde estaba? Aquí ¡Ah! Ya tenemos 20 ¡Oh! Ya tenemos 20 Entonces podemos ir ya Mira, sí Se nos acaba de desbloquear Y de hecho Nos acaban de dar Más misiones Una cosa buena Es que aquí Hay un watering can Que por cierto En esta zona Aquí en el cementerio Ahí atrás Hay otro watering can Escondido Por si jugáis, amigos Os los recomiendo Ir a buscar Los watering can Por lo que yo he estado viendo Tío Son bastante Interesantes de conseguir Vale Este ¿Qué misión nos da? Vamos a darle Investiga No sé qué Nos pide Recolecta sunlight samples To help with the reach O sea ¡Ah! Una misión repetible Vale ¿Y cuántos sunlight tenemos? ¡Buah, chaval! Sí, repetible Pero fijaos, ¿eh? Con 5.000 Hemos hecho un 0,5% O sea Agüita con esta misión Vale Vamos a darle a este también A ver qué nos dice Misión 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 Discover 28 types of plants Lolazo 28 tipos de plantas Vale También tengo otra misión Que tenemos que encontrar Una llave Para el Alcalde Pero yo Todo lo que he buscado Sinceramente No he encontrado Absolutamente nada Y no No sé muy bien Eh ¿Dónde tenemos que buscar Esa llave? No sé si es Una pet No sé Si es Una herramienta Es que no tengo Ni pa' joler idea Pero bueno Vamos a darle a esto Vamos a usarla En el tomate Venga Ginseng Nos acaba de dar un ginseng El ginseng es ¿Qué es el ginseng? Turnip ginseng rare Buah, tío 4 de oro Y 4 de suel Oye, pues para ser rare Está bastante bien Me parece incluso Que es bastante mejor Que algunas Algunas que se supone Que deberían ser mejores Incluso Vale Vamos a mirar por aquí Claro Es que el tema De la De la llave No tengo ni pa' jolera idea De dónde puede estar ¿Será esto? ¿Qué es esto? Mira Algo acabamos de conseguir Ah Es otra watercam Es otra watercam Vale Pues vamos a usarla En el portobelo Este Pupi 1 Esto tiene pinta De ser Eh De ser Épico Por lo menos ¿No? Pupi 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 Épico Sí señor 22 de sunlight Nos da Y hemos descubierto 21 tipos Recordad que tenemos Una misión Para descubrir 28 tipos De De plantas O sea En realidad Nos quedan solo 7 Pero claro Esto va a ser bastante complicado Porque básicamente Vamos a necesitar Watercams y demás Porque con las semillas normales Va a ser bastante Bastante complicado De conseguir Vale Vamos a dar un paseo Amigos Y voy a ver Si de casualidad Vemos lo de las llaves Tío Porque estoy un poco Rayaete Ojo que acabo de ver una cosa Y esto puede ser La clave Mira Ah no Es un watercams Fuck Ostras tío Espérate 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 Desde ahí se llega Tío Porque acabo de subir Y me he quedado con el culo torcido Porque yo pensaba que llegaba fácil Pero no 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 Pues yo pensaba que aquí iba a estar Lo de la llave Tío Del alcalde Me cago en Vamos a ver Uno Dos No tío No tío Es complicado Es más complicado Lo que parece Llegar a esa watercams Pero a ver Vamos a llegar O sea Por unas o por otras Yo creo que incluso Ni siquiera debería Tener que entrar ahí dentro Yo creo que puedo clicar en ello Y ya está ¿Sabes? Vale Venga va Una Dos Tres Vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Lo tenemos Vale Vamos a usar la watercams En el otro portobello Bluefin Vale Este también es épico Creo Dios tío Que suerte estamos teniendo Épico Más 12 de oro Más 8 de sunlight Oh yeah Baby Oh yeah Vale La cuestión es Sigo sin saber Como carajo Sacar la maldita Llave del alcalde Estoy un poco rayado Tío Porque no sé si a lo mejor Tenemos que completar Algunas Misiones No tengo ni pajolera idea De hecho Yo creo que ahora mismo Lo que debemos hacer Es ahorrar Sobre todo Para alguna mochila Y Fuá Es que no sé Tío Estoy pensando Lo de la llave Tío Y no sé muy bien Cómo conseguirlo Bueno chicos Creo que lo vamos a dejar aquí Me está molando mucho El minijuego Espero que vosotros también Ya os digo Lo estoy grabando Prácticamente el tirón Porque tampoco se iba a subir Un vídeo de 30 minutos Me parece un coñazo Y por lo menos Así Sabes yo Sigo avanzando Porque estoy Súper hyped Con este minijuego Y me está gustando mucho Así que amigos Aquí lo vamos a dejar Espero que os esté gustando Si os gusta Ya sabéis Dejad un buen like Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!